¡Hola, hola, hola! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Rijón del Tango. ¿Cómo les va? Mi nombre es Héctor Rubén. Soy el mismo que salía de Sombrerito, ¿se acuerdan? Me están cargando acá por el nuevo look, look de verano. Así que soy yo, así que no se vayan, no se han equivocado de frecuencia. Quédense ahí, que estamos bien. Muy bien. Bueno, un placer saludarlos y darle la bienvenida en nombre de la señora productora, la señora Sabrina Coronel. Bueno, en nombre mío también, yo soy Héctor Rubén, conductor del programa. Y bueno, ustedes saben que estamos en frecuencia 5 de aquí de Toronto, FM de Toronto. Así que, bienvenidos, todos les estamos dando la bienvenida y esperemos que disfrutemos del programa. Vamos a, de inmediato, quiero invitarlos a que se ganen las entraditas para el evento de Nene Argento, que es el 31 de agosto. Así que, lo único que tienen que poner es, yo quiero ir a Urban Tango 2. Así que, a los dos primeros mensajitos que lleguen, les vamos a entregar las entraditas, ¿sí? Las van a tener que venir a buscar acá la radio, por supuesto. Bueno, empezamos el programa. Vamos a retomar el programa de la semana pasada, porque la semana pasada, varias personas nos llamaron, dijeron que pasaba que se cortaba el programa. Y se cortó justamente a los 33 minutos de iniciado, ¿verdad? Así que, vamos a repetir algunas cosas. Porque hay gente que la escucha por la radio y hay otra gente que la ve por la televisión. Así que, para las personas que se quedaron sin terminar de ver el programa, vamos a repetir, aparte, la historia de este grande, 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 que fue Edmundo Rivero, uno de los mejores voces, aunque le contó tantísimo poder lograr un éxito y estar ahí en la galería del tango. Así que, bueno, quiero saludar a algunos amigos que no pudimos saludar el otro día. Como ustedes saben, esto está en vivo y hay muchos mensajitos que se nos pasan. Y que, bueno, los quiero saludar igual, porque después reviendo el programa, uno se da cuenta de que hay gente que no saludó. Entonces, un saludo cariñoso, cálido, para Alba María, es una familia, de la familia Luciano, que es de República Dominicana. Para Carlos Sajur, para Dori Valdivia, porque Dori Valdivia tiene existencia perfecta. Y también para Vicenzo Bataglia, que ellos nunca nos faltaron para saludarnos en un programa. También para Sebastián Floyd, de allá de Buenos Aires, que es nuestro colaborador. Y también para Jorge Héctor Gallardo. Así que, bueno, para todos ustedes que es de Jorge Héctor Gallardo, es de Chacomú, de Buenos Aires. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí en conexión con el Rincón del Tango en Toronto, donde hablamos de tango. Nosotros hablamos de tango, compartimos un poquito de tango, conocemos a los artistas, los conocemos como personas y también como cantantes. El otro día, en el último programa, se nos quedaron varios temas sin pasarles. Así que, ahora vamos a iniciar de inmediato, escuchando uno de los temas que habíamos anunciado y que después no lo pudimos pasar. Que se llama, se llama A mi madre. A mi madre. Tiene dos títulos. También se llamaba A los amigos. Así que, tiene dos títulos. Y es de Sebastián Alfredo Flores, con la música del dúo que formaron Carlos Gardel, con el señor uruguayo Jorge Razano. Ellos le pusieron la música, hicieron la composición. Así que, para todos ustedes, con los amigos, o A mi madre. Un placer. Con los amigos, que el oro me produjo, Las horas con afán, pasaba yo. Y de mi bolso, al poderoso influjo. Todos gozaban de esplendente lujo. Pero mi madre, no. Yo de ella me olvidaba, cuando en alas del vicio me dormí, Un inmenso cortejo me rodeaba. A nadie, el afecto le faltaba. Pero a mi madre, sí. Oh, moribundo, y lágrimas deshecho, Oh, moribundo, y lágrimas deshecho, Me esclavo con dolor, todo acabó. Y mientras gime en mi angustiado pecho, Todos se alejan de mi pobre lecho. Pero mi madre, no. Y cerca ya, del último suspiro, todos se alejan por mi mal, de mí. La vista en torno de mi lecho giro, Y en mi triste alrededor, a nadie mío. Pero a mi madre, sí. Fantástico. Fantástico, los de todos. Un vals espectacular, extraordinario, muy bonito, Aparte con el sentimiento que le ponía acá a nuestro amigo querido. Vamos a saludar a algunos amigos que ya nos están saludando, Como Vanessa Montivero, de allá, de Mendoza, Esa hijadita mía. Y también para su hijita Malena. Un abrazo enorme, un abrazo enorme para mi familia allá de Mendoza. Bueno, también para Renato Reyes, un abrazo. Dice, Renato Reyes, me dice, ¿Qué pasó con el sombrero? Y bueno, ¿Viste? Hay que cambiar un poco porque ahora estamos en verano, Hace mucho calor acá. Y bueno, hay que cambiar un poquito. Ah, bueno, vamos, antes de entrar en el tema de lleno con este querido amigo, Este, vamos a invitar para el evento que está organizando nuestro querido Nene Argento. Es para el día 31 de agosto. Ustedes pueden comunicarse con él por las entradas al 437-225-8102. Perdón, perdón, perdón. 8120-20, sería al revés. Entonces se lo repito para que les quede claro y lo puedan agendar. 437-225-8120. Entonces va a ser el 31 de agosto. Ahí le van a dar toda la información. El show va a empezar a las 7 y media de la tarde. Hay un gran desfile artístico y donde voy a tener la oportunidad. Y desde ya estoy agradeciendo que se me haya invitado, especialmente para poder estar ahí, poder cantar algunos tanguitos también ahí, para ser parte del evento. Así que enseguida les digo más o menos quiénes van a estar. Muchísimas gracias, Leonardo, de allá de Mendoza y también para Laura Ahumada. Muchísimas gracias por estar viendo el programa y por estar hacernoslo saber. Así que vamos a iniciar de nuevo. Ustedes saben que en el programa anterior se cortó a los 33 minutos. Así que vamos a tener que retomar un poquito para la gente que lo ve por televisión. Vamos a tener que retomar un poquito porque este cantante es uno de los cantantes excepcionales que tuvo realmente la Argentina. Le costó muchísimo, fue un ejemplo de perseverancia el hombre. Aparte fue realmente un estudioso de la música, un estudioso realmente de la música. Él tocaba guitarra, unas manos grandes que tenía, ya les había comentado, de una enfermedad de nacimiento, donde hubo unos excesos de hormonas y que le hicieron que tuviera las manos grandes y que esa voz grave que tenía justamente, que fue por la que le costó tanto. Ganar un lugar en el tango fue rechazado de un montón de veces corrido, de un montón de orquestas. Y bueno, pero al último el hombre por su perseverancia y porque él se tenía confianza en lo que iba a hacer y porque también se topó con uno de los grandes, de los grandes, 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 que fue Aníbal Troilo y que fue el que realmente le dio la posibilidad de ir a la fama, de hacerse famoso. Entonces vamos a, dice que la consecuencia de la acromegalía, se llamaba esa enfermedad, que era un exceso de hormona de crecimiento. Entonces vamos a iniciar diciendo que en 1944 fue convocado por el pianista Horacio Salgam. Salgam, de este periodo no quedaron registros, ya que los empresarios discográficos le dieron la espalda, le dieron la espalda a los dos, porque Salgam era un avanzado, tenía una concepción avanzada de lo que era el tango para esa época. Estamos hablando de 1945, pongámosle. Entonces dice que, y a él por esa voz extraña, inusual, en el tango tampoco le dieron cabida los empresarios discográficos. Así que bueno, de ellos no quedaron registros, pero con el tiempo se dieron el lujo porque tanto él como Horacio Salgam fueron triunfadores, se ganaron un espacio ahí en esa galería tan importante del tango, que hay muchos que ni siquiera han pasado cerca de por ahí. Así que bueno, voy a, en 1947 fue convocado por Aníbal Troilo, le decían el gordo. En realidad fue apodado así por Homero Manzi, uno de los grandes amigos de él, para reemplazar a un cantante que se llamaba Alberto Marino, que era de la orquesta. Él tenía, siempre tenía cuatro o cinco cantantes, Aníbal Troilo en su orquesta, y bueno, tenían que, imagínense, los bailes empezaban a las once de la noche y terminaban, o sea, la orquesta de él empezaba a tocar antes, empezaban más temprano, pero la orquesta de él empezaba como a las once de la noche y terminaba a las cuatro de la mañana. Así que había que tener cantantes, ¿no? Este, para reemplazar a Alberto Marino, bueno, este sería justamente el lanzamiento definitivo hacia la fama. En tres años, él que no había podido grabar dos años antes, en tres años, desde 47 al 50, grabó más de 20 importantísimos temas con la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, ahí también cantó dúo con Floreal Ruiz y con Aldo Calderón. Bueno, hay una anécdota, la otra día se las conté y se las voy a volver a contar ahora, porque es muy importante y está muy linda, para que vean ustedes cómo me cargan, che. Me dice Renato Reyes que si vendía el sombrero, claro, dice que si vendía el sombrero para pagar en la peluquería. Bueno, la gente se divierte. Bueno, hay una anécdota que quiero compartir con ustedes. Dice que pasó la primera vez que cantó en la orquesta de Aníbal Troilo. Dice que, bueno, él cantó en un baile en El Tigre con Aníbal Troilo. Dice que había un completo, había una asistencia completa, estaba lleno, estaba lleno, en un baile que hacían en un club de barrio. Entonces dice que en un momento dado, claro, habían pasado a otro cantante y le tocaba cantar a él. Ya estaba, estaba ya la milonguita calentita para bailar, estaba lindo. Ya se había, se había armado el ambiente, ¿no? Así que, bueno, dice, que le dice Rivero, dice, adelante, ahora le toca a usted. Le dice Pichuco. Y salió, y salió y se subió ahí al palco, ¿no? Y dice que cuando salió, dice que empezó a no aplaudir. Empezó a no aplaudir, ¿no? Y dice que a Pichuco le pareció medio, medio largo el aplauso este, medio, medio, medio largo, ¿viste? Muy, muy prolongado, bueno, dice que le largan el tango y se pone a cantar, ¿no? Y la gente, bueno, estaba bailando, qué sé yo, y de repente, cuando va por la mitad del tema, la gente se para y se empieza a venir para el escenario. Se empieza a venir al escenario, a donde estaba cantando él. Dice que la gente muda mirándolo como cantaba. Así que, bueno, termina el tango, primer tango, y la gente dice que empezó a aplaudir, a aplaudir, y no paraba de aplaudir. Y Troilo estaba sorprendido. Dice, un Troilo, dice, se estaba oliendo el peligro. Dice, estaba olfateando el peligro. Aníbal Troilo dice, acá se va a armar una en cualquier momento. Terminó de cantar el primer tango y empezaron a tirar, a aplaudir. Y cuando terminaron de aplaudir, a tirar los sombreros, los pañuelos, papeles para arriba, qué sé yo, ¿no? Dice que como que se empezó a asustar Troilo, ¿no? Así que, bueno, le largan el otro tango y lo mismo. La gente parada ahí sin bailar, sin bailar, escuchándolo cantar. Termina el tema y pasa lo mismo, ¿viste? El aplauso prolongado y tirar cosas para arriba, qué sé yo. Y dice que Troilo le dice desde abajo. Dice que estaba con el bandoneón acá en la rodilla. Troilo le dice, eh, eh. Dice que le habla despacito porque no lo quería ofender. Dice, eh, eh, mire, Rivero, Rivero. Le dice, me parece que es mejor que se baje del palco. Dice, porque me parece que esto viene de cargada, ¿eh? Esto viene de cargada, lo están cargando, no sé, dice. Y le dice, Rivero, pero ¿a usted le parece? Rivero tenía esa personalidad, ¿sí, viste? Agua de tanque. El tipo no lo movía con nada. Tranquilo. Esa forma de ser que tenía él segura, ¿eh? Me hace aclarar mucho a mi padre, dice. Esa forma. Si no lo movía con nada, ¿viste? Y dice que, eh, le dice, dice, pero ¿usted no se da cuenta que le están tirando cosas ahí? Dice, ah, no. Dice, no, no. Dice, no, tranquilo, Troilo. Le dice, lo que pasa es que a mí siempre en los bailes me aplauden así la gente. Dice, ¿está seguro usted, Rivero? Le dice. Dice, bueno. El cantor lo tranquilizó y siguió cantando. Y siempre Troilo recordaba esta anécdota con alegría. Porque realmente ya había empezado a entrar en el gusto de la gente. Esa voz grave que nadie quería. Y ya la gente lo había empezado a respetar como cantante. Así que, bueno. Y lo había empezado a querer. Había empezado a interpretar su estilo, su forma de cantar. Y, bueno, era muy, muy sensible. Era un tipo, como les digo, un hombre que tocaba la guitarra. Tocaba clásico. Tocaba en español. Tocaba en griego. Cualquier ritmo lo hacía porque era un hombre que había estudiado, ¿no? Así que, bueno. Oh, qué lindo. Mirá. Silvana Nicolás respondió bien por la entrada. Bueno. Dice que quiero ir al evento de Urbano Tango 2 del Nene Argento. Muy bien. Un aplauso, che. Un aplauso, un aplauso. Muy bien, Silvana. A ver. Ahí salió. Ahí salió una entrada, pero nos queda otra, ¿eh? Nos queda otra entradita. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por estar viendo el programa también, ¿no? Así que, pero este muchacho tenía problemas también con los músicos. De Aníbal Troy, los músicos no lo querían. No lo querían mucho. Acuérdense, como yo les estoy diciendo, que tenía muchos problemas con los tradicionalistas del tango. Que estaban acostumbrados a escuchar voces como tenor o de varítono. Lo más bajo era para el tango, pero de ahí para arriba, ¿no? Así que no estaban acostumbrados a esta voz grave. Dice, bueno, desde acá él tuvo que vencer muchas, muchas, muchas barreras. Los músicos de Aníbal Troy, lo que eran más de 40, hablaban mal de él a sus espaldas. Y por ahí le desprendían el teléfono, se lo bandeaban. Y hasta le aconsejaban a Troy que lo echara. Que lo echara. Entonces, pero dice que Aníbal Troy lo era excepcional. Dice que él estaba por sobre todas estas mezquindades. Y que, aparte, que él era el que más sabía de cantantes. Y él se había enamorado del estilo y de la forma de cantar de Edmundo Rivero. Así que le dio todas las oportunidades. Es así que grabó el tango sur que hizo, lo compuso musicalmente Aníbal Troy lo y con el gran poeta Homero Manzi. Fue el primero que lo grabó. Y bueno, yo creo que hay muchos que lo cantan lindo, pero como yo soy fanático de Rivero, a mí me encanta como lo canta él. Así que bueno, Aníbal Troy lo se jugó por él y, como le digo, se había enamorado de la forma de cantar de El Feo. Porque a Edmundo Rivero le decían El Feo. Y aparte, pero después le decían también El Gaucho. Y le decían también, se ganó este dedote de El Último Trovador. Así que bueno, muchas cosas, muchas cosas tuvo que vivir. A fines de los 40 se perfiló como una de las voces mayores del tango. Ya saliendo de los 40, llegando a los 50. También participó en varios filmes. A saber, El Cielo en las Manos, en 1949. Al compás de Tu Mentira, 1951. La diosa impura, también en un gran, gran, gran film que se llamaba Pelota de Cuero, famosísimo. En Argentina, más que nada, ¿no? También estuvo en Buenos Aires, verano 1912. Y estuvo en lo que es Argentinísima, 1973. Los quiero invitar a que escuchemos otro tema de él. Que se llama, el otro día me retaron, les digo, les comento. Me retaron porque me dijeron que no tendría que haber puesto el tema, un tema que pusimos, que se llama Amablemente. Se llama Amablemente, el tema que pusimos el otro día. Donde este muchacho llega ahí a la casa y encuentra a la señora con otro tipo en la cama. Entonces, le dice al hombre, le dice, usted vaya a ser. Dice, usted acá, dice, no tiene ningún problema. En realidad, dice, y le pide un mate a la mujer. Le dice, me se basa un mate. Nicolás, creo que se llama, me dice que amablemente, le metió 34 puñaladas. Se llama Amablemente. Me dijeron, no, pero cómo vas a poner, con los problemas que hay ahora en Argentina, cómo vas a poner esos temas. Por eso no le pongo la toalla mojada, que fue otro tema muy importante también. Yo no hago apología de la violencia, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero sí me gusta difundir los éxitos que han tenido los cantantes. Yo no hago apología, no es hacer apología. Ahora, este se llama El PAM. Y trata también de un hombre que va a la cárcel porque no tenía trabajo y porque los hijos le pedían PAM, tenían hambre, lloraban de hambre. Entonces, dice que el hombre ya no sabía qué hacer, andaba buscando trabajo. Al último se pone en una esquina a pedir plata y no le dan. Y al último lo que le queda es entrar en una panadería y robar, robar PAM. Claro, viste, hay gente que roba millones y no lo agarra. Se robó unos panes y los metieron en canas, los metieron presos. Así que yo no hago apología tampoco del robo, porque robo es robo, aunque robo es panes, es robo. Así que bueno, pero es un hermoso tema que yo quiero compartir con ustedes y que lo canta Edmundo Rivero. Y es un tema que yo no he escuchado por otros cantantes. Por eso te digo que cada cantante tiene su forma de interpretar las cosas y de ver la vida. Así que vamos a escuchar PAM, un tango, de Celedonio Flores en la voz de Edmundo Rivero. Venga, tango. Tango. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en tija lo va a condenar. Así en presumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora no lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas van. Y ver si a su mano queda condenado por haber robado un gancho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente, reproche, profondio, sombría. También su mujer, espalda y flaca, en una mirada, toda la tragedia le hará de entender. Trabajar. Espectacular, ¿verdad? espectacular, claro, bonito no sé, en realidad no es un tango muy escuchado así que a ver mostrame por favor vamos a saludar a Estrela Rojas que nos manda bendiciones, muchísimas gracias es uno de los mejores mensajes cuando a vos te mandan bendiciones es algo bellísimo porque estás compartiendo, estás deseándote la mejor de las la mejor de las de las intenciones bueno, a Vincenzo Bataglia muchísimas gracias, ya te saludamos Laura Ahumada dice tus nietos, de parte de tus nietos me mandan besos enormes besos así que bueno, estamos recibiendo una llamada estamos recibiendo una llamada y bueno, la vamos a tener ahora, a ver acá está mi amigo querido acercándome a oh, estamos tratando de enchufar acá una una cuestión porque en realidad no esperábamos la llamada no la esperábamos pero bueno acá acá está a ver vamos a ver vamos a ver de quién es la llamada hola, hola, hola ¿cómo le va? buenas tardes hola, ¿qué tal? mi nombre es Sonia hola Sonia ¿cómo te va? ¿cómo estás? muy bien, muy bien bueno un placer que nos llames es una sorpresa porque no esperamos realmente ¿cómo estás? ¿de dónde eres Sonia? yo soy de Argentina oh, eres Argentina por supuesto claro ¿cómo no te va? seguro que te gusta el tango también ¿no? sí, sí me gusta bueno, bienvenida espero que te guste y que sigas este y que sigas participando de los programas de los próximos programas ¿no? ok, sí, sí te cuento te cuento que nosotros hace un año que empezamos con este con esto de estar difundiendo el tango y estamos con la señora Sabrina Coronel estamos haciendo esta entrega todos los domingos y Sonia tú eres de acá de Toronto vives en Toronto ¿sí? sí, sí exactamente y vivo en Branton ah, en Branton mirá vos y bueno ¿y qué vas a viste que estamos promocionando este oh, me dice acá la productora que tú llamás que tú estás llamando por la entrada sí por la entrada para Urbano Tango 2 bueno bueno muchísimas gracias seguro seguro las entradas van a estar acá en la radio así que no te preocupes todo está tranquilo todo está bien bueno te agradezco muchísimo que hayas que tengas conectado con nosotros Sonia no el gusto es mío bueno un abrazo y bueno te invito a que sigamos con el programa ¿sí? ok qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo estas cosas son muy bonitas que nos sucedan entonces las dos entradas del N-Argento ya estarían ya estarían entregadas este yo les digo que no se demoren con el tema de las entradas para este evento porque ya el 70 75% ya se están vendiendo como como pan caliente así que yo les le voy a pasar el teléfono chicos este se están vendiendo como pan caliente así que no se pierdan este gran gran evento y también los quiero invitar para un evento que vamos a realizar desde acá desde el rincón del tango vamos a ver vamos a hacer un encuentro más o menos a mediados de septiembre porque este yo estoy grabando mi mi CD número 8 de tangos así que yo creo que para esa época ya lo vamos a tener listo vamos a buscar un lugar y vamos a vamos a presentar CD y y vamos a vamos a compartir tangos y vamos a conocernos así que si quieren ya después yo les digo la dirección y a dónde vamos a estar así este podemos este conocernos un poquito más con la gente de acá de Toronto va a ser un placer enorme bueno vamos a continuar con el programa porque si no se nos baila ahora yo quiero cantar un tanguito que me han pedido así que bueno estábamos con que este el hombre había hecho varias varias películas había participado en varias películas y la última fue argentinísima en 1973 en el año 50 comienza deja la orquesta de Troilo y comienza su carrera como cantante solista con un conjunto de guitarra él amaba la guitarra como saben él amaba la guitarra tenía unas unas guitarras impresionantes dice que este conjunto estaba integrado por Armando Pagés Rosendo Pessoa a Adolfo Cané a Chaval y Milton en 1965 fue elegido para interpretar las poesías de Jorge Luis Borges junto al actor Luis Medina Castro en 1969 inauguró su propio espacio para el tango que se llamaba el viejo almacén dice que por ahí desfilaron los más grandes músicos y cantantes y siempre era muy 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 concurrido y que siempre en esa gran concurrencia que había se podría encontrar muy seguido a uno de los fanáticos que él tenía que se llamaba Joan Manuel Serrat y también otro de los fanáticos que él tenía era el expresidente Raúl Alfonsín recibió innumerables premios y escribió dos libros él era un defensor de lo que es el lenguaje porteño que es el lunfardo que en su momento también por ahí por el 40 44 fue muy muy sancionado también no es que es que el tango tuvo que pasar luchar por muchas cosas muchas muchas cosas bueno hasta acá llegamos con nuestro querido Edmundo Rivero él falleció a la edad de 74 años falleció el 18 de enero de 1986 pero antes de dejarlo vamos a escuchar un tema de él que se llama a mi padre o sea interpretado por él que se llama a mi padre que es de el poeta Héctor Marcó entonces en la voz de Edmundo Rivero para todos ustedes agradeciéndole que están ahí a mi padre si he cantado en mil voces diferentes inquietudes del amor quejas del alma si he vibrado entre el dolor poste a la frente rindiendo el corazón envuelto en llamas cieloado a esa luz que tú elegiste por esposa y compañera de tu amor como olvidarme de ti padre si fuiste brújula y guía de mi corazón con el cariño de un hijo bueno oh padre yo en tu nombre me arrodillo si con un gesto me robaste el sueño tu amor me lo dio todo en el cariño voces lejanas niñez padre querido si ayer me arrinconé para gemir de hombre a hombre papá yo te bendigo perdí en el mundo mi mejor amigo cuando tu pecho me abrazó para morir yo no quiero tocar el sentimiento de esos hijos que a sus padres abandonan solo quiero cantar solo quiero cantar como los vientos decirle al corazón de esos que ignoran que es más bello cuidar al ser querido bajo el techo paterno en dulce amor que regresar y llorar porque se han ido sin nuestro beso ni una mustia flor con el cariño de un hijo bueno oh padre yo en tu nombre me arrodillo si con un gesto me robaste el sueño tu amor me lo dio todo en el cariño voces lejanas niñez padre querido si ayer me arrinconé para gemir de hombre a hombre papá yo te bendigo perdí en el mundo mi mejor amigo cuando tu pecho me abrazó para morir excelente re lindo re lindo hermoso ¿no? este balsecito dedicado al padre bueno Vincenzo nos dice desde ahí desde Búfalo dice chao 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 él es italiano chao quiere decir hola hola Héctor bello programa bueno muchísimas gracias me encanta que te esté gustando también Gemina de Búfalo mira vos bueno muchísimas gracias también está Verónica de ahí de Malargue Verónica Montivero y también Belén Montivero muchísimas gracias por estar compartiendo el programa nosotros y estamos aprendiendo todo sobre la vida de nuestros cantantes bueno como les decía él falleció en el año 1986 18 de enero pero como les digo la muerte es una cosa que es relativa porque cantantes como él no se pueden morir del todo ¿no? más cuando dejas hijos que te respetan que te quieren y que respetan tu carrera ¿no? él en mundo vamos a yo quiero hablar ahora de uno de los hijos él tuvo tres hijos tuvo una mujer que ya le digo el nombre se llamaba Ligia Rivero se llamaba otro hijo que se llamaba Jorge Rivero y uno que le salió cantante que se llamaba Edmundo Muni Rivero está cantando actualmente ¿ah? entonces ellos fueron los herederos de aquel espacio que él creara que se llamaba el viejo almacén y por lo tanto fueron los que continuaron y todavía creo que actualmente continúan así que ese espacio que Edmundo Rivero creó un periodista le preguntó por razones las razones por las que había creado ese lugar Edmundo Rivero porque no muchos cantores hicieron lo que él hizo él creó un espacio para difundir el tango y este en un momento muy 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 donde el tango no se difundía mucho eso fue en el año 69 se acuerdan por la incorporación de la nueva ola una corriente nueva que había en ese tiempo creo que empezó a cantar Leonardo Fabio o Sandro por allá por Argentina había una fuerza que realmente estaba trayendo mucho especialmente a los jóvenes así que bueno y bueno todo eso hacía que después viene la época de oro del romanticismo en Estados Unidos estaba Elvis Preyles de allá de Inglaterra estaban Beatles así que había había una corriente musical muy importante si el tango había bajado había bajado en Buenos Aires especialmente así que dicen bueno y le preguntaron por qué él había creado ese lugar y bueno especialmente acá en el mundo Muni Rivero que era la voz de los chicos dice que eso lo hizo él porque él tenía mucho amor por el tango y también amaba mucho a Argentina y bueno ese lugar está fue creado en 1969 y hoy está cumpliendo en este año no hoy en este año en 2019 está cumpliendo 50 años de existencia y está trabajando está trabajando este esto a pesar de todos los éxitos que había tenido él con Aníbal Troilo y bueno y después como solista él había querido crear este espacio es un reducto donde se pudiera difundir el tango y donde pudieran ir los turistas que fueran a Buenos Aires a escuchar el tango genuino el tango no el tango del teatro sino el tango ahí compartido el rincón perdón el almacén del tango era un lugar como un bar así donde la gente iba a comer y ahí escuchaba tangos y también era para darle oportunidades por ahí pasaron los más grandes artistas los más grandes cantantes y las más grandes orquestas pero también se le da la oportunidad a los artistas nuevos que andan buscando espacios ahora no hay muchos espacios televisivos como había antes hace muchos años que dejaron de haber espacios televisivos para el tango pero en Buenos Aires hay una camada de jóvenes que está trabajando muchísimo por el tango así que bueno Muni Muni dice que tratamos siempre de conservar sus ideas su forma y toda la verdadera esencia del tango nosotros trabajamos ahora acá en el almacén el viejo almacén con el 80% de la asistencia son de turistas y 20% son nacionales el Muni como le decían como le dicen nació el 3 de febrero de 1944 en Buenos Aires su madre le puso Muni porque ella admiraba allá por el año 36 no 1936 ella admiraba a un artista norteamericano que se llamaba Paul Muni entonces él le puso Muni a su hijo ella le le puso este dice que este muchacho siempre cuenta la una anécdota que tuvo con el padre este para para cuando él le dice le dice papá yo quiero tocar la guitarra se la voy a contar después de este de este tema que vamos a escuchar ahora Muni le hizo le hizo a papa francisco un tango así que yo los invito a que escuchemos este tango primero voy a saludar a Olga Olga dice que bello tango el vals me imagino que tiene que ser el vals de Doris Valdivia buenas noches te nombramos recién Doris y te pusimos asistencia perfecta no podía faltarnos estamos extrañando tu saludo entonces le voy a invitar a que escuchemos esta composición en la composición musical de Edmundo River Edmundo Muni Rivero con la letra de Enrique Bugatti entonces ahora papa francisco en la web Edmundo Muni Rivero callaste el tango cordial que tiene como motivo el cantarle a un argentino abrazado a lo social ese cura luchador que ya de pibe quería en flores donde vivía ser del débil protector y Buenos Aires lo vio en su que fue en conmigo brindando su cometido de acercar la gente a Dios y lo sabrá recordar como hincha de San Lorenzo por ser amigo del tango y un sacerdote ejemplado 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 para el cardenal Bergoglio su territorio su territorio se amplió y el mundo lo reclamó y fue con su testimonio hoy como siempre está listo a realizar su visión este jesuita mayor ahora es el papa francisco papa francisco querido la virgen cuida de vos y este tango pide a Dios que ilumine tu camino ya te he puesto a trabajar con tu espíritu tan noble más creyentes menos pobres seguro que lograr bueno que bien que bien que bien me gustó ahora papa francisco creado por por este dúo ustedes siempre hubieron un poeta y un músico no saludo para Dante Montivero de allá de de Mendoza también saludo saludo a mi querido hermano este muchísimas gracias por estar ahí viendo el programa este siempre hubieron siempre Gardel Lepera Homero Manzi con Troilo siempre siempre hubieron un poeta y un músico no y él tenía como él tenía como como poeta a a Enrique Bugatti a Enrique Bugatti y ahí hacían las cosas juntas dice que había una una anécdota una anécdota que siempre cuenta el Muni en todos los así en todos los reportajes que le hacen que cuenta que dice que cuando él decidió él tenía 10 años y le dice al padre ya estaba Edmundo Rivera estaba cantando como solista y estaba saliendo mucho para el interior estaba haciendo muchísimas giras dice que se se desaparecía así por como por tres meses iba por bueno salir al interior es este el país es grande imagínense entonces dice que un día le dice papá dice comprame una guitarra que yo quiero tocar la guitarra le dice que lo mira así y le dice vos estás seguro que querés tocar la guitarra dice sí sí yo quiero tocar la guitarra bueno dice pero agarraba y se iba desaparecía volvía como a los tres meses y dice que él le decía de nuevo dice papá dice la guitarra que te pedí y dice yo quiero aprender a tocar la guitarra dice pero vos estás seguro que querés tocar la guitarra ¿no? este bueno y así pasan dos o tres veces y dice que en una oportunidad este llega llega de dice que él tenía un Chevrolet 51 y llega de una gira y le dice che papá dice la guitarra dice no me trajiste la guitarra dice ¿qué pasa? este y le dice vos estás seguro que querés tocar la guitarra y le dice sí, sí claro papá dice ¿cómo no voy a estar seguro? dice entonces fue abrió el baúl del coche y sacó un estuche dice yo me abalancé dice el Muni sobre él pero me dice no, no, no momento, momento, momento me dice este primero tenemos que hablar dice que abrió el abrió el estuche de la guitarra y sacó una guitarra una guitarra chiquita de esas guitarras de concierto así que y le dice dice yo y nomás la quería agarrar y me dice no, 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 no tenemos que hablar le dice mira con esta guitarra con esta guitarra vas a entrar a los ranchos más humildes que te puedas imaginar ¿eh? y con esta guitarra podés podés entrar a los palacios más grandes que te puedas imaginar lo único que quiero que lo hagas con respeto siempre con respeto y con humildad y dice bueno bueno ya está dice agarré la guitarra esas fueron palabras que jamás olvidé que se quedaron grabadas en mi mente dice cuando voy a agarrar la guitarra me dice no, no, no no, momento le dice a esta guitarra vos la vas a estudiar por música así que esa es la 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 anécdota de la guitarra la primera guitarra que tuvo este muchacho el Muni Rivero Doris dice de esa canción muchísimas gracias Doris Verónica dice muy bueno el tema bueno muchísimas gracias Verito muchísimas gracias Dante dice que Sebastián tiene un sombrero para regalarme así que pero lo tengo que ir a buscar allá en Mendoza viste che no me tomen el pelo loco está bien se van a tener que acostumbrar a verme así porque acá hace mucho calor en verano y bueno estoy cambiando totalmente y más que me han dicho que me veo 20 años más joven así que calculen la semana que viene me vengo con el pelo más corto todavía viste bueno dice que el Muni Rivero empezó cantando tango empezó cantando milongas y estilos folclore así como había empezado el padre también a él le gustaba mucho el folclore norteño dice que cantaba zamba chacarera y todo eso dice pero luego se volcó a cantar tangos también era letrista y compositor empezó a cantar también en lo que es la la botica del ángel con vergara neumann este iba yo iba a ponerle como le decía recién la toalla mojada pero no no se la voy a poner porque no si me retaron el otro día por el tema ese de amablemente imagínense la toalla mojada es peor peor que es lo que dice acá tenés que cantar a andar redonde ah oh sí 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 tranquila tranquila me están apurando acá la señora directora y la productora que en realidad quiero cantar unos tanguitos antes de irme antes de terminar el programa pero ya está ya está terminando ya está terminando el programa así que como le decía empezó a cantar en la en la botica del ángel con Vergara Neumann este y como le decía le iba a poner este 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 tango que se llama toalla mojada pero no mejor no mejor no se lo pongo porque ya ya me ya me retaron otro día con el tema de amablemente este no lo que pasa es que en Argentina está muy muy brava la cosa esta con la con esta de la violencia femenina entonces bueno por ahí yo entiendo que que hay un poco de razón lo mismo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias me dan 15 minutos más para el programa así que voy a tener tiempo de cantarles unos tangos que me han pedido que me han pedido como ser este quiero complacer a mi amigo acá un gran 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 locutor que se llama Alfredo Jiménez el otro día me dice a ver cuando podemos escuchar este el tango así que bueno en realidad nosotros lo hacemos no hacemos apología todo lo que hacemos lo hacemos con la mayor onda y con la más sana intención lo que estamos haciendo es conversar de tango y les queremos acercar a ustedes las cosas para que conozcan un poquito más las historias y ese tipo de cosas que es lo que dice aquí algo que me por supuesto yo le escuché decir algo que me gustó dice ahora esto es lo que dijo el Muni el Muni Rivero en una de las el Muni Rivero era como un calco de lo que era el padre la misma imagen la misma garra la misma voz tenía así que era como un como un clon de lo que era el Muni Rivero ese ese porque él está cantando todavía pero lo escuché decir una cosa que me llamó mucho la atención él dijo ahora como que no hay letristas que escriban letras de ahora los letristas le siguen cantando al farol aquel farol de la esquina dice y eso fue de otra época eso fue de 1900 y tiene razón hay tantas cosas actuales a las que hay que cantarles y el farol ya como que fue ya como que pasó ¿no? pero este la gente en realidad seguimos casi todos casi todos seguimos con el tema de bueno por supuesto que sí y nunca dejar de ser así de Gardel de esa gente ¿no? así que eso es el tango justamente esos fueron los pilares del tango ¿eh? este bueno hasta acá llegamos con el señor Edmundo Muni Rivero que fue un placer hablar un poquito de él porque en realidad él está cantando ahora está representando de alguna manera continuando digamos la carrera de su padre y quiero compartir con ustedes otro tango que hicieron junto con con el amigo Bugatti con Enrique Bugatti que se llama Emigrantes dice que lo hicieron porque bueno viendo la emigración que hay de jóvenes argentinos dice primero los abuelos dejaban sus países de origen para llegar a Argentina porque Argentina tuvo mucha mucha inmigración caían de todas partes del mundo y bueno hacían sus hacían sus vidas ahí en en Argentina encontraban su lugar y bueno encontraban sus oportunidades que salían a buscar y ahora son los nietos de ellos los que salen a a a otros países se van de Argentina buscando oportunidades nuevas lo que dice que es una como una como una doble desarraigo porque primero ellos tuvieron que dejar sus raíces para irse para Argentina ahora ven que sus nietos salen de Argentina para otros países a ese con ese a buscar un futuro que siempre es incierto porque no se sabe con qué uno se va a encontrar así que bueno este les dejo como último tango de el Muni Rivero el tango Emigrantes escrito por Enrique Bugatti y musicalizado por Edmundo Muni Rivero espero que les haya gustado ya nadie evoca aquel ingreso lerdo del barco que lo trajo desde Europa en el baúl la foto del recuerdo la pobreza asomándole en la ropa venía con los ojos anhelantes abiertos a la patria que lo espera venía como tantos emigrantes a ponerse al calor de una bandera ya no está la riqueza prometida que colmó la esperanza del viajero de vivir y soñar en algún suelo que le diera sentido a su partida hoy sus nietos desandan el camino para ser también ellos emigrantes y se van como el abuelo lo hizo antes buscando en otras tierras su destino y se van como su abuelo lo hizo antes buscando en otras tierras su destino y se van y se van a su partida y se van y se van gustado siguiendo continuando con la historia de nuestro querido Edmundo Rivero yo voy a quiero cantar un tango hace mucho que no canto y quiero cantar un tango que me pidió el otro día Alfredo Jiménez que quería que quería que cantáramos, quería escuchar el tango Gira de Carlos Gardel ese que cantaba Carlos Gardel así que bueno, lo vamos a lo vamos a se lo voy a dejar, voy a decirles que Gira Gira es un tango de Enrique Santos Disciépolo otro gran, gran amigo de Aníbal Troilo era el trigo inseparable con este muchacho ¿cómo que se llama? Homeromansi, eran los tres bueno Alfredo Jiménez para ti amigo y para todos mis amigos les voy a dejar este tango que se llama Gira Gira con mucho placer cuando la suerte que grega fallando y fallando te largue para cuando estés bien en la vía sin rumbo sin rumbo sin rumbo sin rumbo recién sentía, verás que todo es mentira, verás que nada, salvo, que al mundo nada no importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, tú no te quiebre la vida, cuando estén secas las pieles, cuando estén secas las pieles, buscando un pecho fraterno, donde morir el abrazar, cuando te dejes mirar, te puedes escuchar el dominio que a mí, cuando manches que a tu lado, te pruebas en la ropa te voy a morir, me acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a la hora, verás que todo es mentira, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, como estén secas las pieles, no te cuiebre la vida... Nos están diciendo que hoy es el cumpleaños de Alfredo Jiménez Bueno Alfredo, un aplauso Jiménez Que la pasen muy bien mi querido amigo Un espectáculo, un espectáculo como dice Doris Muy bella canción, bonito canta, muchísimas gracias Bueno, el mejor locutor, el mejor amigo también Así que bueno, deseándoles, por supuesto, deseándote a Alfredo Jiménez Lo mejor, que el éxito que estás teniendo continúe por muchos años más Porque realmente te lo mereces, eres un profesional de verdad De los más grandes que hay Y bueno, con una carrera, con una carrera El hombre viene con una carrera de, incluso de, no solamente de radio Si no de televisión, de allá de Ecuador, es un profesional hecho y derecho Como se dice, ¿no? Bueno, también ya estoy terminando Quiero recordarles que no se olviden De llamar por las entradas para el evento de Nene Argento Les paso el número, agéndenlo Y vayan, porque se van a encontrar con un espectáculo único, único En lo que es este género del tango, ¿no? El número del teléfono es el 437-225-8120 Ahí le van a dar toda la información sobre este evento Ok, bueno, me despido de ustedes, dándole las gracias Dice Verónica Montivero, hermoso tango en tu voz Muchísimas gracias, es un placer escucharte, me dice Un placer también para mí es cantar para todos ustedes, queridos amigos Quiero aprovechar ahora que voy a cantar un tango más Que se llama Cuesta Bajo Que es de Carlos Gardelli y Alfredo Alepera Otro de los dúos, como le digo Este, un letrista y un músico Para saludar a nuestra directora de la radio La señora María Ocampo, que cumplió años ayer Entonces, con mucho cariño señora, con mucho aprecio Y agradecido por todo el esfuerzo que hacen Para que el programa El Rincón del Tango salga bonito Entonces, muchísimas gracias por estar ahí Yo me despido de todos ustedes, dándoles un abrazo Invitándolos para el domingo que viene A compartir y a conversar más de tango Quiero saludar también a una querida amiga Que no tengo el nombre ahora acá Pero que es la conductora de un programa de tangos Que estuvimos escuchando esta mañana en Chile Así que ya vamos a ver si nos conectamos un poquito más Pero es un programa muy bonito, muy bonito En una radio comunitaria de Chile En Santiago de Chile Un abrazo para todos Me despido de ustedes Alfredo Jiménez, que pases un excelente día hermano También para ti va a este tango Y para la señora María Ocampo Que es la directora de la radio Entonces cuesta abajo Un tango de Gardel y de Lepera Ahí está peleando Hay una pelea muy grande entre el director Es director de la radio Bueno, de todo modo, como les decía Lo quiero invitar Y quiero que vayan teniendo en cuenta también Que para mediados de septiembre El Rincón del Tango va a ser un evento Donde vamos a presentar mi nuevo CD Acá viene Acá viene Venga, venga, venga Están invitados Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de llenoche Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de creer Era Para mí La vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no sabía Dona la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con un pasado que añoro Un tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí cansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba Que en cada vuelta dejaba Puedasas de corazón Ahora triste en la pendiente Solitario Solitario yo ha vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brutos Yo habría dado siempre más Que era para mí La vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no sabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con un pasado que añoro Un tiempo viejo Que lloro Y que nunca volverá Chau, 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 chau Muchísimas gracias Nos vemos el domingo Nos vemos el domingo A las 7 de la tarde Placer, placer Muchísimas gracias ¡Belísimo, belísimo! ¿Salió? ¡Belísimo!